Música Buenas noticias, sí, muchas, mírenlo aquí, inauguración de Punta Catalina será el día 20, aquí en este mismo diario está, inauguración de Punta Catalina el día 20 de febrero, sí, porque le prohibieron al presidente de la república hacer inauguraciones durante el periodo electoral, le prohibieron al presidente de la república hacer inauguraciones, no se han podido entregar escuelas que están terminadas, decenas de escuelas, decenas de escuelas, oyeron padres y madres de la jornada escolar de tan extendida, sus hijos, muchos de sus hijos, cientos de ellos, no están en la jornada escolar ya en la escuela, de jornada escolar de tan extendida en su escuela nueva, porque la oposición le pidió y la junta complació, y qué bueno, que le prohibiera al presidente inaugurar las escuelas durante el periodo electoral, y el presidente pues acata, claro que sí, y no ha inaugurado escuelas, no las ha inaugurado, no se han inaugurado las carreteras, no se han inaugurado los hospitales que están para entregar ya, no se han inaugurado, cuántas cosas, pues Punta Catalina ahí está, no se ha podido inaugurar, Punta Catalina está trabajando hace varios días, hace una semana, estaba trabajando ya al 23%, la primera unidad, la que empezó a trabajar en octubre, por ahí del año pasado, octubre, noviembre, esa está al 100%, la segunda unidad está en prueba ya hace rato, y Punta Catalina que entregará más del 30%, 35% de la demanda de energía eléctrica de la República, del país, está trabajando ya, estaba trabajando hace unos días al 23%, al 23%, ya debe estar al 30%, estoy seguro que anda por el 30%, sí señor, o rondando el 30% y en una semana más llegará al 30, 30 y tanto por ciento, a los que tiene que llegar, para que se integre ya en producción plena al sistema eléctrico nacional, un gran triunfo, porque eso es lo que han querido evitar que la gente vea, a Danilo Medina inaugurando ese que es uno de sus grandes triunfos, uno de sus grandes triunfos, lo es Punta Catalina, que es uno de los grandes logros de la República Dominicana, uno de los grandes logros de la República Dominicana, que esa oposición que usted ve hoy rabiosa, depositando ya quejas y denuncias a los observadores internacionales, cuando aún no hemos ido a votar, ya ellos están depositando quejas y denuncias, y no hemos ido a votar, esa no quería que se construyera Punta Catalina, no señor, no quería, y se tiró a la calle esa oposición que usted ve ahí, rabiosa hoy, depositando quejas contra las elecciones, cuando no se han verificado las elecciones, se lanzó a la calle, se vistió de verde, esa oposición perremeísta, se vistió de verde, se puso el nombre de Marcha Verde, y fue a pedir a la calle, financiada todos sabemos por quién, que eso no se construyera, esa oposición perremeísta, fue a la calle a pedir que no se construyera Punta Catalina, hace seis, cinco, seis años, estaban todos en la calle, y señor, esa oposición, lubricada, todos sabemos con cuáles fondos, estaba empoderada, como dicen ahora, yo digo apoderada, sí, estaba extraordinariamente apoderada, en la calle, tirada a la calle, y voceándole improperio al gobierno que usted tiene que recordar, hoy están defendiendo a Punta Catalina, mire usted qué cosa más interesante, ayer la condenaron, ayer pidieron que no se construyera, hoy, hoy, esa oposición que ni lava ni presta la batea, hoy, está defendiendo a Punta Catalina, y diciendo que no, que eso no se puede tocar con el pétalo de una rosa, que Punta Catalina es propiedad del pueblo, están diciendo ahora, que Punta Catalina es propiedad del pueblo, y que el gobierno no debe llevar a cabo ventas de acciones de Punta Catalina, que es un negocio, un negocio del cual se pueden, y se deben vender acciones, es un negocio del cual se pueden ya ir sacando lo que se invirtió, que eso fue lo que ellos no se dieron cuenta, que ese era un negocio que empezaba a dar beneficio desde el primer día que comienza a operar, y desde ya, con la sola puesta en marcha de la primera unidad de Punta Catalina, la primera unidad, porque son dos unidades, con esa comenzó Punta Catalina a dar beneficio ya a la República Dominicana, con ese aporte de más de 300 megavatios, que ha estado aportando la primera unidad, la segunda va a aportar también más de 300 megavatios, casi 700 o más de 700 megavatios estará aportando Catalina, y ya un gran beneficio, aparte de la generación que está aportando, un gran beneficio es que Punta Catalina ya ha apagado, ha apagado varias plantas, cuando el presidente esté inaugurando, esté apretando el conmutador con el que va a inaugurar Punta Catalina, cuando esté haciendo eso, Punta Catalina ya habrá apagado varias plantas, siete, ocho plantas de esas que generan mucha contaminación, que a nadie le importó esa contaminación, porque es combustible fósil derivado de petróleo, que cuesta muchos dólares, mucho dinero al país, Catalina ya empezó a economizarle eso, a la República Dominicana, para que usted se reposegue, Punta Catalina es un negocio redondo, que empezó a dar beneficio, desde que la primera unidad empezó a operar a plena capacidad, y fue integrada, conectada al sistema eléctrico nacional, sí señor, ellos estuvieron en contra de Punta Catalina, ahora son sus defensores, y no quieren que se vendan las acciones, pero hay que vender acciones de Punta Catalina. La participación privada en un negocio cualquiera, en un negocio del Estado, si se hace como debe ser, da beneficio al pueblo, da beneficio al Estado, garantiza transparencia, garantiza eficiencia, garantiza que no va a venir en el futuro un desorejado a convertir un negocio del pueblo, importante en una fábrica de botellas, porque en eso sí son buenos, esos señores de la oposición. Usted le entrega a Punta Catalina hoy, y mañana le entregan, ya usted sabe que le entregan. Le entregamos el sector eléctrico casi reformado en el año 2000, y lo que hicieron fue un tollo mayúsculo, que hubo que volver a reorganizarlo, porque a Unión Fenosa, sus amigotes, esos amigotes de Unión Fenosa, de ellos, se alzaron con el santo y la limosna, entregaron el hueso y se quedaron con la masa, con los más importantes clientes, se quedaron en un arreglo, en un arreglo que aquello había que verlo, digno, una chapucería de todo el tamaño. Sí, señor, una chapucería, porque estos sí saben hacer ellos, chapucería. Ahí está, buena noticia, Punta Catalina comienza a funcionar a plena capacidad en una o dos semanas, ya estará el presidente inaugurando, porque no, le prohibieron al presidente que hiciera inauguraciones en tiempo, en estos días, se lo prohibieron. Y bueno, adelante, adelante, no hay problema, se inaugura después, lo importante es que eso está hecho, ese es un logro, esa es una conquista, una conquista del pueblo dominicano, Punta Catalina es un logro y una conquista del pueblo dominicano, gracias a Danilo Medina, que tuvo el valor de oponerse a esos señorones que estaban virados como el pecado en la calle, tirados, vestidos de verde, de marcha verde, pidiendo que Punta Catalina fuera detenida, que no se construyera, porque ese era un, que como era que decían, que era una prueba del delito, algo así, algo así. La prueba del delito. Era la prueba del delito. Hoy es un logro el pueblo dominicano. Pero es gracioso, porque también el Partido Revolucionario Moderno, al referirse a la Fundación Global, en el año 2013, dijo también que era la prueba del delito. Yo recuerdo al distinguidísimo profesor, Franklin García Fermín, protestando junto a un grupo de individuos, frente a lo que es la institución, en Funglode, hablando de que era la prueba del delito, y criticando ferozmente la corrupción que encabezó Leónel Fernández, y que ellos establecían que el presidente Danilo Medina lo estaba protegiendo contra la impunidad. Sorpresa da la vida que esas mismas personas que marchaban frente a Funglode, estableciendo que era la prueba del delito, Funglode en aquella ocasión, hoy en día tienen una alianza político-electoral, inclusive, no solamente táctica, sino político-electoral, que usted ve su materialización más exquisita, cuando usted ve al señor Bauta, también criticado duramente por el señor Abinader, levantándole la mano en un mismo vehículo. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque si bien es cierto que el mercado electoral, como dicen, todavía presenta grandes distorsiones, creo que tienen agnesia al no ver la evolución y la mejora cualitativa de este escenario electoral. Hay distorsiones, pero cuando miramos hacia atrás y miramos el contexto, porque las cosas no nacen inmediatamente, no es una generación espontánea y surgieron las cosas, sino que hay que ver cuál es su evolución. Cuando usted comienza a ver la evolución, usted se da cuenta que muchos de esas lacras, que muchos de esos problemas que se mencionan, son problemas muy antiguos, que no se han resuelto. Pero en lo que yo termino de precisar esto, vamos a recibir a Kenia para coger un aliento y presentar algunos aspectos. Kenia está por ahí, ¿cómo va a ser? No me digas. Kenia está a puntera. Buenos días, Kenia. Con el Café Santo Domingo, que usted sabe que siempre está con nosotros. Dios te bendiga, Kenia. Y al Café Santo Domingo, desde luego, que está aquí temprano en la mañana y que nos permite brindar a la salud del pueblo dominicano, a la salud del pueblo dominicano, con un Café Santo Domingo bien caliente. El pueblo que va a votar civilizadamente, tranquilamente, el próximo domingo. A pesar de todas las amenazas de esa oposición que está, que yo no sé qué es lo que le está. Pero fíjese, hay un elemento que es el que quiero seguir terminando de tratar. Sí, sí. Cuando presento esa alianza en Macos y Cacata, como de manera muy inteligente fue definida, tenemos también no solamente una alianza de personas que entre ellos se acusaban y decían que eran los más ladrones. Como dije, habían dicho que Funglod era la prueba del delito. Ahora no lo es. Ahora tienen una alianza político-electoral y buscan, escuche bien, sacar y decir que es para afuera que van, precisamente, al partido que el señor Fernández encabezaba hasta octubre. ¿Por qué menciono el tema del PRM? Porque nosotros, sin darnos cuenta, estamos validando un comportamiento de transfugismo y un comportamiento de traición. Entonces, lo más peligroso es que eso está quedando como sutil. El señor Hugo Veras, por ejemplo, encabeza una candidatura por un partido en el que él se había inscrito, hacía cuatro años. El señor Hugo Veras está con ese proyecto, aglutina un grupo de jóvenes que son sus candidatos a regidores, recibe fondos de la Junta Central Electoral, posiciona su imagen y de buenas a primeras, sin una propuesta programática, sin consultar con su base social ni su partido, pasa a apoyar el otro partido a cambio de quién sabe qué. Y lo bonito es que hay gente que me quiere validar eso, un salto de un lado a otro por una cuestión meramente personal y no ver ahí que el transfugismo que se había hablado y se había condenado en la ley y que tanto se había mencionado como una de las deficiencias del sistema y de las grandes distorsiones, nosotros lo estamos mirando como normal. La misma cosa pasa con el señor Fernández que denunció un fraude que la oposición le hizo el coro, como se dicen, a ese fraude y que ese fraude fue cambiando de versión hasta que quedó en el olvido o en el ridículo esa denuncia. Pasamos de algoritmo, de código fuente, de hacker, a que las empresas que hicieron la auditoría forense demostraran lo absurdo de esos argumentos. Pero no se dice nada. Tres auditorías. Pero el señor Vinicio Castillo se mantiene el tupé de decir que lo que dijeron esas auditorías es que hay debilidades que hay que superar. Y uno se queda pensando cuál es la lógica de esta gente. Primero, de ensuciar el sistema electoral. Y segundo, después de haber hablado de un clima democrático y de respeto, validarme el transfugismo y la traición. Pero como si esto fuera poco y en una épica frase, acaba de decir la fuerza del pasado que ellos van a sacar pocos votos porque van a apoyar a los candidatos del PLD porque son de ellos y son aguacate. O sea, morado por fuera y verde por dentro. Y uno se queda pensando, yo sé que el argumento y ellos necesitan justificar sus resultados electorales ahora. Pero una cosa es justificar sus resultados electorales ahora y otra cosa es ellos confesar la propia traición que ahora en el nuevo escenario que tienen están haciendo. Ya lo había dicho el presidente Medina analizando que esa alianza no iba para ningún lado porque era sobre bases poco firmes cuando se hablaba de Macos y Cacata. Ayer precisamente cuando oye esa afirmación tan bella sobre que ellos no van a apoyar a los candidatos que ellos están llevando sino a los del PLD un dirigente reformista Eddie Alcántara y otro grupo de dirigentes reformistas acaban de protestar y decir pero ven acá nosotros tenemos una alianza ustedes me están diciendo que me van a traicionar me están cogiendo de mojiganga. Eso es profesor porque cuando se alían de esa manera tan oportunista y no ni siquiera oportunista de esa manera tan transfuga como se alió este señor y se degrada el debate democrático y se degrada las instituciones políticas se degrada también el oficio de la política porque usted está cuando usted tiene ese tipo de conducta usted está diciendo que los principios no valen que usted puede traicionar a diestra y siniestra y eso no tiene sentido fíjese como se llega a ese absurdo o sea te fuiste del PLD dijiste que te hiciste era un fraude te aliaste con estas nuevas personas y ahora como le estás diciendo a esa misma persona mira yo no voy a votar por ti yo voy a votar por lo del PLD pero no lo voy a decir entonces y eso le ha creado un grave malestar que como dijo el señor Eddie Alcántara sus propios candidatos aliados los del partido reformista y todo eso y muchos de la fuerza del pasado dicen pero ven acá me están poniendo de mojiganga entonces el pueblo dominicano tiene que observar ese tipo de comportamiento porque ese es el verdadero fraude la traición el transfugismo el no respeto de las reglas del debate y la degradación con las palabras de algo que ha costado tanto trabajo construir como es el sistema político electoral dominicano porque nosotros estamos hablando de un sistema que ha costado sangre yo veo y con esa última parte quiero terminar gente que tiene el tupé de decir que aquí estamos ante una intolerancia contra la libertad de expresión que nunca antes se había visto y yo tuve que decirle a esa persona que era de otro partido vinculado a la fuerza del pasado que aquí no era que se había desaparecido a Orlando Martí que se había asesinado a Orlando Martí y que yo recuerdo yo estando en el colegio la desaparición de Narciso yo siendo un muchacho en el año 1994 que todavía Narciso no ha aparecido ni hay responsable ni hay ninguna persona que haya sido condenada por ese ese crimen de Estado y Narciso desapareció producto de una intolerancia del gobierno de ese entonces del doctor Balaguer y fruto precisamente de esa debilidad electoral pero le recuerdo a la gente del PRM por no hay malo de Jorge Blanco que ese mismo señor que ahora tiene está usando abiertamente la libertad de expresión y que yo me regocijo de que se use uno de esos señores fue mandado a buscar preso por el presidente Hipólito Mejía en los gobiernos del 2000 al 2004 y en República Dominicana que yo reconozco que yo recuerde desde el punto de vista de la libertad de expresión yo no veo un solo caso similar a esos sin embargo dicen que ahora hay una dictadura que atenta contra la libertad de expresión así y ojo la libertad de expresión tiene que ser protegida y es un derecho que tiene que seguirse consolidando pero decir que ahora hay más intolerancia que antes eso es una barbaridad y es una mentira que busca confundir a la gente y llevar a la emocionalidad a la gente para tratar de crear una guerra social porque en el fondo eso es lo que quieren crear resentimiento a llamar a las personas a las cuestiones más primitivas para tratar de pescar en ríos revueltos pero el pueblo dominicano sabe más que eso si claro es llevar a la gente a eso a los instintos no a la razón a la gente hay que ayudarla y ese es un servicio que debían hacer y deben hacer eso es un deber de todos los comunicadores de todo el que tiene acceso a un medio de comunicación debía enseñar a la gente debía dedicarse a eso a enseñar a la gente a razonar y a actuar sobre la razón no con los instintos sabe que destacaron pasajeros chinos precisamente de vehículos de carro público cuando usted tiene gente en los medios de comunicación que en vez de llamar a la razón en el tema del coronavirus se ponen a decir que ya está aquí sin tener ninguna prueba científica eso te genera una discriminación grosera en la calle a chinos que se han subido en carro público por esa conducta irresponsable que se ha llevado de los medios de comunicación claro 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 y entonces dicen que hay intolerancia y que hay persecución pero yo los oigo voceando todos los días cualquier cosa hasta eso hasta eso hasta que aquí tenemos el coronavirus y yo que yo sepa en América Latina no se ha detectado un caso de coronary él lo detectó con su equipo científico parece esos comunicadores siguen detectando eso en América Latina que yo sepa no se ha la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud no han informado de un solo caso en América Latina en Estados Unidos creo que sí se detectaron algunos casos si hubo dos casos dos casos tres también controlados controlados todos en Estados Unidos en América Latina entera no se ha producido en nuestra en toda nuestra región un solo caso de coronavirus pero ya ellos estaban diciendo que el coronavirus está aquí hay una epidemia de gripe sí señor ahora mismo en el mismo Estados Unidos lo digo porque tengo familiares afectados en Estados Unidos por una epidemia de gripe que hay y como decía el ministro de salud tenemos la epidemia estacional la de todos los años cada cierto tiempo por una cuestión del frío que facilita el contagio de los virus etcétera etcétera y eso es lo normal que tengamos en esta época totalmente normal pero salir a vocear disparates y decir que aquí se han presentado casos de coronavirus e incitar a la población a discriminar a la población china oígame eso es una barbaridad un abuso y a eso se atreven estos señores que amanecen todos los días envenenando a la población nosotros tratamos de llenar a la población de optimismo de confianza en el presente de confianza en el futuro no solamente de palabras sino de hecho no de palabras sino de hecho porque los hechos están ahí los hechos están ahí ahí está la economía creciendo estamos inaugurando hospitales estamos entregando escuelas estamos entregando títulos de propiedad de a miles por miles inauguración de punta catalina en la próxima dos semanas una de estas la próxima semana probablemente etcétera pero ellos no su función es llenar a la gente de pesimismo de pesimismo y crear crear este tipo de cosas mírelo ahí mírelo ahí mírelo ahí mi señor no hemos ido a votar y ya ellos están entregándole a los observadores quejas y denuncias mírelo ahí no hemos ido a votar y ya ellos empezaron hay que ponerse adelante empezaron a ponerse adelante claro pero usted sabe quién está adelante y quién alante el placer de su visita está nuestra vicealcaldesa aquí ya que va para la agenda municipal que es lo que tenemos ahora vámonos a la agenda municipal con nuestra vicealcaldesa Francis Jorge y sus invitados así que está muy colorida hoy con una sonrisa de triunfo claro y de confianza de confianza claro que sí no se mueva usted vámonos a la agenda municipal ahora mismo con la vicealcaldesa Francis Jorge sí señor no se mueva de él 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 ¡Gracias!